De verdad como hace falta Joaquín, y aunque no está aquí, quien me negaron, mi hijo ya no me pudo despedir, pero desde aquí, hermano, me abrazo, esta no la vi venir, ma ya estoy aquí, y ahorita para donde me hago, pero la vida es así, les mando a decir que sean de con cuidado. Padilla, aguanto, la sierra, donde no será, en su rancho la duda, camino siempre veredas, en nuestras cuevas, de hecho hasta su estatura, Puente Grande fue el lugar, como olvidar, esta famosa puda, y varios años de acá, porque de los matas se llevaron a oscura. Cuando el viejo se te estaba, siempre bajada, la 701, fue el mismo para bailar, por paso daba, con una pelo rubio, bastante seguridad, por todo el lugar, relajado y seguro, al mando de Cholibán, por un billetar más rentado que un muro. Alegre y enamorado, por varios años, dejó a la semilla, el mayor está llevando a su hermano y a Jesús María, con los patrobras por ahí, sin mencionar, que lo iba a su familia, el gran me lo va a cuidar, yo le voy a rezar, un abrazo hasta arriba. Amistad es de gratuza, para las guerras, un poco me negaron, con padres por donde quieran, pero no asuncia, un cambio de banco, un agente federal, tanto nomás, para estar aquí encerrado, uno quiere maletar, que el Cholibán lo hubiera tocilado. Amistad es de gratuza, para los patrobras por ahí, sin mencionar, que el Cholibán lo hubiera tocilado, ya con esta me despido, de mis amigos, de mi rancho y mi madre, toqué corridos bonitos, de esos viejitos, como de mi gran me.